Vamos a hablar si están de acuerdo o no con el archivo de la Procuraduría a favor de Karen Abudinem, quien era la ministra de las TIC cuando se destapó todo el escándalo de corrupción de centros poblados y la noticia es que hasta este momento no aparece La Plata. Ya vamos a hablar con la periodista Paula Herrera, quien hizo parte de este equipo periodístico y de cuáles son las pruebas que no vio la Procuraduría. Sin embargo, este fallo obedece a este proceso disciplinario y ahí están las autoridades. Pero algunos comentarios a esta hora sobre ese tema, ¿no, Paula? Están comentando mucho. Sí, señora Andrea. A esta hora escribe Fernando Álvarez Acerado. Dice, definitivamente las ías en manos de gente de bien para defender a la gente de bien. Es urgente acabar con esta cueva de ratas, dice Mario Alfonso Lazo Erazo. En este platanal los políticos pueden robar lo que quieran. Están amparados por la justicia. ¿Qué dice Mauricio Jason Agámez? Dice, ¿quién es la procuradora? Claro, amiga de la casa Char, dice Andrés Mauricio. Agudinem es muy amiga de la procuradora Cabello. Bueno, Paola Herrera, excompañera de esta casa periodística y de nuestro programa, sigue la W. Buenas tardes. Hola, Andrea. Muy buenas tardes para usted, para Paula, Mauricio, Andrés, para todos. Un saludo muy especial. Bueno, Paola, la pregunta que sobre todo le interesa a la opinión pública es saber si hasta el momento esos 70 mil millones de pesos de la corrupción del escándalo de centros poblados, ¿se recuperaron o no? No, no, Andrea, no se han recuperado. Desafortunadamente, esta es la hora, después de tres años de haberse presentado ese desfalco, el escándalo de corrupción más grande del gobierno del presidente Iván Duque, pues que no se ha podido recuperar ni un peso. Por eso, como bien lo mencionaba el exdirector del DAPRE, hay algunas autoridades, como por ejemplo la fiscalía, que han trabajado en la recuperación de algunos recursos, embargaron algunas cuentas, unos bienes también que se han intentado vender, pero ninguno ha logrado recuperar esa bolsa completa, ese paquete completo de los 70 mil millones de pesos, porque incluso la misma fiscalía, pues, dijo que que no era todos los 70 mil millones de pesos los que se perdieron, sino que solamente las personas responsables de este caso, pues, se malgastaron 15 mil millones y que el resto, pues, sí quedó invertido en algunos equipos y también en unos puntos de internet que se instalaron en algunas escuelas, pero pues lo cierto, Andrea, es que ninguno de esos puntos funcionó, ninguno de esos equipos se puso en operación y además quedaron tirados, abandonados en una bodega de la DIA. Imagínense ustedes, sobre todo el cuestionamiento que se hace frente a las autoridades, si bien hay capturados, pues, hay investigaciones, pero la plata, la plata que iba para los niños, para que tuvieran la posibilidad de no quedarse rezagados en materia de educación, de tecnología, que les iba a permitir conectarse a internet, pues, no está. Y eso es lo triste de todo esto y de la corrupción, Paola, pero entonces, ustedes tienen unos elementos bien particulares sobre los argumentos de la Procuraduría para decir que la exministra TIC, Karen Audinen, pues, no, no tuvo responsabilidad. Sin embargo, hay unas pruebas que tal vez es que no vio la Procuraduría porque eran muy determinantes en que sí, alguien se tuvo que haber dado cuenta desde el Ministerio de las TIC con toda la corrupción que estaba sucediendo. Sí, Andrea, pero antes de responderle esa pregunta, usted mencionaba un punto muy importante y es que hay unos capturados. Muchas personas, incluyendo el exdirector del DAPRE, hablan todo el tiempo de que esto era un entramado, una red de corrupción, una empresa criminal que involucra a muchas personas, pero ¿sabe cuántos capturados hay en este momento? Tres, tres personas, tres de tantas que participaron o que habrían participado en este escándalo y, pues, eso también es bastante grave. Ahora sí, para responderle la pregunta, pues, revisando el auto que ayer expidió la Procuraduría, o no lo expidió, ayer lo revelamos en primicia en revista Cambio, pero es un auto que tiene fecha del 23 de septiembre, en donde da por terminada la investigación y ordena el archivo de la actuación contra la exministra Karen Audinen. Pues, pues, ese documento tiene algunas particularidades que yo quisiera compartirles a todas las personas que están viendo y están escuchando en este momento. Sigue la W. Hay un documento. Para quienes quieran, además de escucharla, quieran ver este documento, pues, conéctense ya. Estamos en W Radio Colombia para conocer estos detalles de las pruebas que no vio la Procuraduría, pero que dice la Procuraduría, pues, son fehacientes en decir que la exministra no tuvo responsabilidad. Adelante. Sí, entonces, mire, hay un documento, el número uno, que, pues, recoge algunos de los argumentos que tiene la Procuraduría para decidir archivar esta investigación. Hay varios puntos que llaman muchísimo la atención, Andrea, porque, por ejemplo, dicen que la Procuraduría logró constatar que desde el momento en que se informó por parte de la interventoría que había un presunto incumplimiento por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, hasta cuando la ministra decide caducarlo, pasaron solo dos meses. Por eso, la Procuraduría dice que la ministra lo que hizo fue actuar de manera ágil y, además, mire, que ahí está subrayado, Andrea, algo que llama muchísimo la atención, y es que para la Procuraduría es imposible realizar algún reproche a la aquí investigada por no ejercer debido control. Esto, pues, llama muchísimo la atención porque, claro, la interventoría informa del incumplimiento, pero, ojo, lo informa después de que los medios de comunicación, específicamente nosotros aquí en este espacio, pues, lo denunciamos y no pasaron dos meses hasta que se tomó la decisión, porque si uno se pone a revisar desde el momento en que se hizo la alerta en Sigue la W hasta cuando la ministra decide caducar, pues, fueron más de seis meses los que pasaron. O sea que agilidad no hubo por parte de la ministra. Y, además, pues, también asegura la Procuraduría ahí en el siguiente párrafo que, pues, la ministra le solicitó a su secretaria general, Adriana Mesa Consuegra, el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, que le entregara un reporte de lo que estaba pasando con ese proceso y que con eso, pues, ella tomó decisiones y esto, dice la Procuraduría, que llama también mucho la atención, es una prueba que demuestra que Karen Audinen sí estaba pendiente de la situación, pero imagínese, Andrea, el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, usted también, más que nadie sabe cuándo empezamos nosotros a hablar de este tema, y solo para la Procuraduría la ministra fue muy ágil porque le pidió información a su secretaria general, el dieciséis de junio, o sea, cuando ya se había destapado todo esto. Hay otro documento, y ya ahí, pues, termino de resumirle los argumentos de la Procuraduría, en donde también hablan de una de las razones por las cuales deciden terminar esta investigación, y es que, según la Procuraduría, Karen Cecilia Audinen no participó en la planeación y estructuración del proceso que tendría por objeto la contratación de estos centros digitales, y también dice abajo, no participó en la elaboración de los pliegos, no participó en la recepción de ofertas, no expidió las adendas, no evaluó las ofertas, mejor dicho, ella no hizo nada, no tuvo nada que ver, y por eso la absolven ahora. Pero aquí también hay que preguntarse, Andrea, si el hecho de ella ser la ministra, pues, no tenía que estar pendiente de todo esto, y segundo, pues, no es tan cierto que ella no haya participado en la estructuración de los pliegos, porque recuerde usted que nosotros también revelamos en su momento, pues, que ella hizo parte de una reunión en donde se decidió abrir el contrato en dos regiones. Este contrato inicialmente estaba pensado para entregarlo a todo el país, y fue ella la que le pidió a sus viceministros que abrieran, o al viceministro, mejor, de tecnología, que abriera la licitación en dos. Entonces, sí hubo participación de la ministra, y para mí sí hubo una clara omisión, porque además, y aquí hay un punto ya final, pues, la secretaria general, que sí está siendo investigada y sí tuvo que responder ante la procuraduría por todo este problema, que es Adriana Mesa, consuegra, pues, fue llevada al ministerio por Karen Audinen, ellas trabajaron juntas en la alcaldía de Barranquilla, son grandes amigas, mira, usted está viendo la foto cuando la posicionó como secretaria general, y, pues, digamos que es casi imposible pensar que la ministra, pues, prácticamente ignoró todo lo que estaba pasando, no sabía nada, no tenía nada que ver, cuando, pues, ella era la jefa de la cartera, ella sí tuvo que ver, ella sí se reunió en muchas ocasiones con estas funcionarias y funcionarios que estaban adelantando la licitación. Pues, también, Andrea, que hay que decir que para nadie es un secreto que Margarita Cabello es muy amiga también de Karen Audinen, en su momento ella se declaró impedida para investigarla, y por eso, pues, llama la atención que haya cerrado esta investigación. Claro, y ahí vienen esos vasos comunicantes entre la justicia y la política que no debería ser así, pero lo que se le reclama y lo que se le enrostra mucho a Margarita Cabello como procuradora general es que ha tenido conexiones con la ciudad Barranquilla, pero más allá de las ciudades con los políticos de la región. Karen Audinen, pues, hace parte de una casa política donde también ha tenido vínculos con el partido Cambio Radical, también lo señalan así de la procuradora Margarita Cabello, y esto es lo que pone en duda también esa independencia. Hay que decir que desde la Procuraduría nos dicen que hay todo un seguimiento y respeto a las decisiones de la Procuraduría, donde hubo unas instancias competentes y ellos dicen que cada quien puede verificar que este proceso se hizo ajustado a la ley. Lo vamos a colgar también en nuestra página web. Ese es el argumento, Mauricio. Su pregunta. Sí, Paola, desde su rol de periodista, teniendo en cuenta toda esa investigación que usted adelantó, sale un escándalo. No es lamentable, no es triste, no es decepcionante, que después de tantos años solamente, como usted lo dice, hay tres personas capturadas, tres personas que están respondiendo penalmente. ¿Qué pasó con el resto de personas? ¿Cree que ese trabajo que se hizo, ese trabajo periodístico que se hizo, muchas veces no es bien recibido por los organismos de control, llámese la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, que no terminan esas investigaciones o le dan largas y finalmente esto termina, pues, o bien sea, engavetándose o precluyendo, prescribiendo. Y ahora hay un caso que está en boga de todo, es el caso de los carrotanques y que pueda pasar la misma suerte, que nadie responda, que todo que hay. ¿Osted cree que esas investigaciones periodísticas no están siendo bien recibidas por los organismos de control? Sí, Mauricio, por supuesto que los organismos de control tienen mucha responsabilidad también en que esto quede impune porque además recordemos que llegaron tarde. En el caso de centros poblados, pues, la Procuraduría y la misma Contraloría decían que no podían actuar previamente, no podían hacer nada para evitar que una licitación de ese tamaño, un billón de pesos quedara en manos de esas empresas porque, pues, ellos no pueden administrar con las entidades públicas, en este caso, pues, con el Ministerio de la SIC. Entonces, no tienen dientes para actuar previamente, pero tampoco actuaron cuando se hizo la advertencia, cuando se publicó todo el escándalo y actúan ya después, pero, pues, queda todavía mucha tela por cortar y muchas responsabilidades que asignar, como, por ejemplo, a los funcionarios públicos. Si hay unas sanciones que se pusieron por parte de la Contraloría y la misma Procuraduría también disciplinariamente, pues, llamó a responder a las personas involucradas desde el Ministerio, pero en el tema penal, ¿qué ha pasado? Que solamente tres personas, el señor Emilio Tapia, el señor Luis Fernando Duque, a quien ya le aceptaron un preacuerdo con la Fiscalía y el señor encargado de las pólizas, pues, son los que están respondiendo, pero el mismo gobierno, y lo dice, lo dijo, lo acabé de escuchar, el director del DAPRE, pues, dice que denunció a la interventoría que contrató, que tampoco hizo su trabajo, y entonces ahí uno se pregunta, ¿nunca había una responsabilidad también en los funcionarios del gobierno que contrataron esa interventoría para que no haya hecho absolutamente nada? Si aquí no solamente Mauricio se perdió la plata del contrato de los 70 mil millones de pesos, sino también el contrato que se le entregó a la interventoría, el contrato que se le entregó a esa firma que era la encargada de revisar los documentos y que tampoco los revisó, y entonces, ¿dónde está la responsabilidad de los funcionarios? Ojalá que no pase eso con el caso de los carrotanques, ahí por lo menos ya vimos que Olmeo está capturado, Schneider también, seguramente vendrán más personas que vincularán, pero en el caso de centros poblados, sí, impunidad total, Andrea. Imagínese usted, ya le leo un comentario de una persona que está bastante indignada, Paula, su pregunta. Sí, Paula, yo quisiera saber cuál es el mensaje que le queda a usted que una ministra que pudo de pronto generar una omisión en este caso, que según lo que dijo, denunció después de que usted hizo la alerta acá, ¿cuál es el mensaje para todos esos políticos, ministros y demás, luego de que la Procuraduría decide archivar su investigación? Pues mire, Paula, yo he recogido como varias opiniones de personas también expertas en contratación que han comentado lo que pasó ayer, lo que conocimos ayer, y creo que estoy de acuerdo con quienes dicen que definitivamente la Procuraduría es una entidad que no sirve para nada, que no sirve para nada porque si se pone ahí a una ficha política que termina siendo amiga del gobierno, pues entonces vamos a tener resultados en estos casos de corrupción, y pues como periodistas, ¿para qué sirve denunciarlos si al final los funcionarios públicos, que son los que más responsabilidad deberían tener porque son los que deben cuidar el patrimonio público, pues no responden? Y lo mismo que decía también un vendedor ayer cuando yo le pregunté por esta noticia, y es que esto siente un precedente bastante grave para los ordenadores de gasto en cada una de las entidades y para los mismos funcionarios como ministros que van a terminar haciendo lo que quieran porque no tienen que responder si el procurador o la Procuraduría pues no hace nada contra ellos, prácticamente es como ejecuten sin ningún problema, entreguen contratos que después miramos como con la Procuraduría nos libramos de una investigación, entonces sí es bastante triste, frustrante, pues que se haga el trabajo, no solamente de los medios, sino también las vendedorías ciudadanas que son muy juiciosas haciendo este tipo de investigaciones, o incluso algunos funcionarios dentro de las entidades de control y que no pase absolutamente nada. Pues eso es lo triste, Paola, gracias por habernos acompañado aquí en Sigue la W, porque siempre está el periodismo para poner estas alertas, y pues que cada quien saque sus conclusiones, entendemos que la inocencia, la señora Karen Abudinem la ha ratificado, dice que no tiene todavía ninguna investigación o responsabilidad penal, pero en este caso disciplinaria, y la pregunta es si hay verdaderamente imparcialidad, porque como lo dice un comentario a esta hora de una oyente, Antonia, ¿cómo puede decir que la Secretaría General fue diligente si la Procuraduría sancionó a la Secretaría General por estos hechos? Un contrasentido, no es que de verdad le da tristeza a uno esas cosas, me duele por la entidad y esos delegados que se prestan para eso. Gracias, Paola, por haber estado aquí en Sigue la W. Gracias a ustedes, Andrea. Un saludo. Chao.